Este hotel de 4 estrellas se encuentra en Dubai, a 5 minutos en coche del Centro Comercial Mall of the Emirates, y a de 10 a 15 minutos en coche de Dubai Internet City, Dubai Media City y Knowledge Village. Ofrece 4 sitios para comer, piscina exterior, piscina infantil y aparcamiento privado gratuito. El Time Walk Hotel & Suites dispone de habitaciones amplias y luminosas decoradas en tonos cálidos. Todas disponen de balcón, televisión vía satélite y tetera barra cafetera. El gimnasio Power Zone, abierto las 24 horas, posee equipos de entrenamiento cardiovascular de última generación. El Time Walk Hotel & Suites cuenta con sala de vapor y bañera de hidromasaje. El restaurante del hotel sirve cocina internacional y platos regionales durante el desayuno, el almuerzo y la cena. Hay salas para banquetes y servicio de habitaciones. ¿Te gusta una oferta? Por favor, siga el enlace en la descripción o en el video para ver los detalles. El Time Walk Hotel & Suites.